¡Suscríbete al canal! Y hemos hablado de la conquista de uno mismo, del conocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos para saber qué rumbo tomar en esta vida, y últimamente hablando contigo me decías, no basta solo con conocerse a uno mismo, sino que hay que entender cuál es el juego de la vida. La vida tiene un juego, tiene unas reglas, explícanos. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos llegado a alguna situación un poco complicada, nos habremos parado a pensar o a reflexionar esas crisis existenciales que nos intentan guiar a dónde vamos, qué queremos o conseguir o no. Bueno, entonces a partir de ahí es donde entra un poco el juego de la vida, ¿no? De aprender a tomar decisiones que al final es en lo que consiste un poco. La toma de decisiones es el juego de la vida. Sí, el juego de la vida realmente no es la toma de decisiones en sí, sino saber cuáles son las reglas con las que se juega en ese tablero del juego de la vida. Y muchas veces nos vemos zancadillados por nosotros mismos, incapacitados para asumir la responsabilidad en esas decisiones que nos van a conducir a irnos moviendo. Porque si al final no tomamos decisiones, más que nosotros movernos, somos llevados. Las decisiones se toman por nosotros. La vida va a decidir por nosotros. La vida es como un cauce de un agua. Entonces, si el río va fluyendo de manera normal, no hay ninguna alteración, pues seguirá un cauce y podrá pasar un tiempo muy apacible. Pero normalmente hay precipitaciones de lluvia o se puede bloquear el transcurso de un río. Y entonces lo que sucede es que si no se toman decisiones, un río no puede tomar decisiones, la forma natural que tiene, pues es que se va colapsando. Cada vez se va, si ya tiene una obstrucción, aumentando más su caudal hasta que ese punto donde lo estaba bloqueando, ¿vale? Llega a un punto donde ya no puede contener esa fuerza y la decisión es tomada por el propio río. El río no ha tenido capacidad de decidir. Sin embargo, tú fíjate, llegas a reflexionar ahí como un ser humano tiene lo que muchas veces intentaban explicar las religiones como algo divino, que es que tiene la capacidad de poder cambiar el orden natural de las cosas. Dirigir su propio camino. No tiene el destino fatal de un río. Eso es. Si te das cuenta, todo en nuestra vida tiene un destino natural. La estrella consumirá hidrógeno hasta que se muera y estalle un río, lo que hemos hablado ahora. Unas placas tectónicas llegan a un punto donde aguantan demasiada tensión, se provoca un... Pero la vida humana tiene el elemento del libre albedrío. Tu cuerpo colapsa, envejeces, pero hasta que mueres tomas decisiones. Tú puedes tomar decisiones a la hora de llevar tu vida por donde tú quieres. Hay frases que a mí me gustan mucho, que siempre he tenido anotadas, que decían pocas veces sabemos lo que queremos y aún así somos dueños de lo que somos, ¿no? Responsables de lo que somos. Vale, ¿cómo se toman esas decisiones? O si tomar decisiones es la parte fundamental del juego de la vida, si no somos un río con un destino fatal, sino que somos responsables de lo que somos y de cuál es nuestra existencia, cuál es nuestra vida, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cuál es el riesgo que tiene tomarlas? ¿Cómo se toman con inteligencia? ¿Cómo...? Pues podemos mencionar otra vez, que es un punto muy importante, los capítulos que ya habíamos hablado anteriormente, de cómo se tiene que... tiene que haber un primer paso, que es detenernos y pensar realmente qué es lo importante o qué es lo que queremos, ¿vale? Tiene que haber un punto de reflexión para que podamos dirigir un poquito o orientar nuestra decisión hacia donde queremos ir, para que así podamos tomar una decisión que sea sensata, ¿vale? Y acorde a nosotros, o sea, a lo que queremos realmente. Hablábamos en el anterior capítulo que había, para mí hay un punto muy, muy importante. Si no queremos tener un tropiezo grande en nuestra vida, ni tener que equivocarnos gravemente, ni arrepentirnos mucho, hay tres vértices grandes en nosotros, que son los sentimientos, los más puros emocionales, ¿vale? Que son los que nos van a tirar del mundo de las pasiones, que también mencionábamos cómo desde la antigüedad se conocen, ¿no? Los deseos, lo que queremos o anhelamos conseguir, ¿vale? Que no están tanto en el plano consciente, en el plano del que podemos reflexionar si esa emoción o sentimiento que tenemos para querer algo, es tan buena como realmente es o no, ¿vale? Muchas veces podemos querer... Tener un deseo, que en el fondo sea una pasión que nos va a arrastrar a la autodestrucción. Y luego sería el último vértice final, que sería el punto de la acción, ¿vale? Desde cuando nosotros ya estamos empleando una acción para conseguir eso, la conducta. Sentimientos, emociones, pensamiento y conducta. Si ahí se establece una coherencia grande entre las tres, podríamos hablar que estaríamos tomando una decisión que es inteligente y honesta, ¿vale? Para que siempre la decisión que tomemos podamos tener un porcentaje bastante alto de que no sea error. Pero, a ver, para que yo me entere, estás diciendo que la decisión correcta es aquella que es capaz de ser inteligente y honesta. Es decir, fruto de un pensamiento recto respecto de las cosas y honesta con quienes somos y lo que queremos. O sea, necesitas también un acto de introspección para ir tomando esas decisiones y un acto también de entendimiento. No puedes tomarlas sin pensar. Eso es, no puedes tomarlas sin pensar. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tomamos decisiones, hay muchos puntos que podemos tener en cuenta. No solamente nos va a influir la decisión a nosotros mismos, sino que a lo mejor esa misma decisión influye a otras personas. Que a su vez, no es altruista el no hacer daño a otras personas. Que si las hago daño, por mi propio ser, me va a incomodar, no voy a estar a gusto, ¿vale? Con lo cual, todas esas cuestiones, al fin y al cabo, tenemos que no tener miedo a enfrentarnos a ellas y saber manejarlas. Hay dos cuestiones muy clave que vamos a dejar bien anotadas en lo que son las reglas del juego de la vida. Hay dos que son las importantes. Que son que nunca vamos a poder estar seguros al 100% de la decisión que vayamos a tomar. Nunca vamos a estar seguros al 100%. Hay que aceptarlo, ¿no? Eso hay que aceptarlo, Gonzalo. Y hay mucha gente que es incapaz de aceptarlo. Y se queda esperando a que el río se desborde porque es incapaz de asumir que esa decisión que tiene que tomar... Tiene un riesgo y una incertidumbre. Siempre hay un riesgo. Aparte de un riesgo, porque va a ser muy difícil que la decisión que podamos tomar sea al 100% segura, tiene un coste. Tiene un coste que me va a suponer que algunas veces va a ser un coste emocional. Puede ser también un coste económico en una decisión que tengas más. Sí, práctica, sí. Y además va a tener también un coste intelectual en el que me voy a tener que sentar un rato, por mucho que me incomode, y observar hacia ese conflicto que me está dando la situación en la que voy a tener que tomar una decisión. O sea, la decisión es inevitable, quien no decide la vida le lleva, pero al mismo tiempo decidir implica no solo ser inteligente y honesto, sino asumir que nunca vas a estar seguro al 100% y que siempre vas a pagar un precio. Siempre tiene un coste, Gonzalo, para todo el mundo. Hay algo que la gente no podemos excusarnos en decir, no, es que no tengo la capacidad de hacerlo. Si no tengo la capacidad de hacerlo, estoy diciendo que no quiero jugar al juego de la vida. ¿Vale? Todos, todas, para todas las personas, todas las decisiones tienen un coste. Vale, una cosa. Si estamos entonces aceptando que habrá que tomar decisiones, que no estaremos seguros al 100%, que pagaremos un precio y que la mejor manera de asumir esos riesgos y esas incertidumbres es actuar de manera inteligente, honesta y coherente, reconocerás conmigo que son muchas las veces que se toman no ya decisiones emocionales, así a lo loco, sino decisiones aparentemente inteligentes, pero que no lo son. Que son esas decisiones calculadas de manera taimada e interesada. Que esas no las incluimos como buenas decisiones. No las incluimos como buenas decisiones. Por eso cuando hablamos de decisiones inteligentes, hablamos de decisiones inteligentes y honestas. Honestas para situarnos en que la decisión que vayamos a tomar no solamente va a ser beneficiosa en un plano inteligente y egoísta, sino en un plano en el que me voy a sentir cómodo con ella. En el que si una persona tiene conciencia, después de tomar una decisión no se va a sentir incómodo con ella. Porque eso también... Honesta en el sentido de entender la verdad de las cosas, el daño que puedes hacer a tomar una decisión. Entonces, esa honestidad es la que tiene que protegerte del cálculo interesado. Lo que pasa es que es verdad que las decisiones, la mayor parte de las veces, quizás se toman, cuando se usa la inteligencia, solo de una manera calculadora y taimada. Eso te desvía al final. Sí. Yo creo que luego hay pocas personas, Gonzalo. Yo creo que hay más personas que tienen unos principios y valores que intentan ser buenos que fríos y calculadores. Pero digo que no lo haya, claro que lo hay. Pero por norma general... Al final la gente tiende a tratar de ser honesta y coherente. Sí, a tener más empatía, a intentar hacer más el bien que realmente hacer el mal. Y sobre todo que no nos importa mucho lo que hagan los demás, nos importa lo que hagamos nosotros. Porque nosotros somos los que llevamos nuestro camino. El barco es nuestro, lo dijimos nosotros. Eso es. Dime. No, no, te iba a decir. Inteligente, honesto y coherente. Esto es un dato que a mí, lo hemos hablado otras veces, me interesa mucho porque eso nos lleva a lo que tú llamas la brújula. ¿Por qué el ser humano puede tomar decisiones inteligentes, honestas y coherentes? Porque tiene algo que el resto de la creación no tiene. Que es lo que llamas tú la brújula. Y los griegos llamaban el logos, el entendimiento. Nosotros está claro que tenemos la capacidad, como empezábamos la conversación, de poder tomar decisiones, de manera además consciente que es el gran asunto. Y no solamente tomar las decisiones, sino que tenemos esa capacidad de razonarlas, aprenderlas. Y la podemos poner el símil como si fuera una brújula. Está claro que tú y yo lo hemos hablado muchas más veces, cuando te enfrentas al juego de la vida, es imposible disponer de las reglas realmente claras y sobre todo de un mapa, porque si existieran dos puntos, el inicio de nuestro camino y el punto final de nuestro camino, si tuviéramos un mapa, que sencillo sería poder recorrer nuestro camino de la vida sin tropezarnos, sin tomar malas decisiones. Sabemos cómo llegar. Pero el juego de la vida no tiene esa... No tiene verdadero mapa. Tiene brújula, pero no tiene mapa. El juego de la vida se juega con brújula. Y al principio, cuando tú empiezas a jugar, es un objeto en el que no tienes experiencia con ella. Y la vas a ir ganando al paso del tiempo. Depende cómo vayas siendo capaz de aprender... A usar la brújula. A usar la brújula. Que harás el buen camino. Que harás el buen camino. Y qué interesante. Hay que aprender a usar la buena brújula porque el juego de la vida viene sin mapa. Solo se te da la brújula. Eso es. He reflexionado alguna vez, Gonzalo, con esto. Mira, y para hacer integrales en matemáticas, tienes que aprender a hacer matemáticas. O sea, tienes que saber matemáticas. Para aprender a vivir, tienes que aprender a vivir. Yo creo... No sé si estás conmigo. Aquí en la vida también tienes... Sí, pero entiendo que lo que... Cuando tú dices aprender a vivir es aprender a usar la brújula que se te ha dado. Eso es. Para no perder el norte, como se suele decir. Cuando aprendemos a usar la brújula, el miedo que tenemos que tomar a tener que tomar decisiones, creo que no tiene que ser tanto. Porque si te das cuenta, Gonzalo, si tú casi siempre te orientas con tu brújula, muy, muy difícilmente vas a poder tomar una decisión o dar un paso en tu vida que te dirija hacia justo al lado contrario. Si te das cuenta y pudieras hacer una representación gráfica de cómo vas navegando tu vida a través de la brújula, no llevarías una línea recta. ¿Vale? Porque... Podrías así, pero no perderías la dirección norte. No perderías la dirección norte. Con lo cual, esto es algo en la que la gente se tiene que sentir al final cómodo. Y enfrentarse, que va a haber situaciones en las que tenga que tomar decisiones que seguramente sean incómodas porque todos nos enfrentamos a ellas, pero que el juego de la vida es este y que la vida tiene que continuar. Y que si nosotros sabemos orientarnos por nuestra brújula, podremos confiar un poquito en... Bueno, yo lo digo, toda esta conversación viene porque, en gran medida, a día de hoy, seguir o no seguir en un trabajo, despedir o no despedir a un empleado, seguir con tu pareja, separarte de tu pareja. Bueno, la verdad es que la gente se enfrenta a decisiones cotidianas como estas y las vive con un verdadero drama. Y de una manera traumática. Y de una manera, a veces, con escasísima inteligencia. Estamos al cabo de la calle de cómo las separaciones de una pareja pueden acabar siendo... Muy traumáticas. ...cuálquier cosa, menos una cosa inteligente. Ahí está faltando una decisión inteligente, honesta, coherente, acorde a la realidad de las cosas, con una brújula que te diga, vaya, es que lo principal en una decisión es no perder el norte. Fíjate que si dices, lo principal es no perder el norte, ya no estás pensando en lo principal es qué saco de la decisión. No miro lo que saco, sino sigo el rumbo. Yo creo que es mucho más importante que la decisión inteligente que tomemos al... Yo me veo a mí, hablo en mi palabra, pero me intento extrapolar a todos los demás. Quiero que muchas veces tomamos más, la balanza se equilibra más hacia el lado de la emoción que del lado de la inteligencia casi en todos los humanos. Quiero decir con eso, que cuando tomamos una decisión, aparte de tener el plano inteligente que tenemos que tener siempre, vamos a tener el plano de la honestidad, de la emoción, siempre muy cerca. Y cuando tomemos una decisión... Que es el que tiene que ponerse un poco en sintonía a los dos. En sintonía, podremos alcanzar un equilibrio entre los dos para tomar la decisión. Y si tenemos que enfrentarnos a una decisión que pueda afectar a los demás con asertividad, con cariño, con amor, con honestidad, deberemos enfrentar y saber que es esa. Y que tampoco cualquier decisión es tan importante como podamos creernos. Siempre hay que tomarla con buena cabeza. No, no, yo me quedo sobre todo con que es más importante que la decisión no pierda el norte al resultado mismo de la decisión. Y el norte es eso que has llamado tú de honestidad e inteligencia, que al final es una coherencia interior. Vamos, sin esa coherencia interior, que yo creo, yo soy más pesimista que tú, yo creo que la gente toma las decisiones sin realmente hacer ese ejercicio de coherencia interior. Bueno, pues tu vida va siendo un desastre. Porque no es que vaya haciendo ese rumbo al norte, es que igual da marcha atrás o se desvíe y se va a otro lado. La gente tiene que tener muy en cuenta, como hemos empezado la conversación, Gonzalo, tiene que tener en cuenta que tiene la capacidad asombrosa de poder cambiar el cauce de sus vidas. Sus vidas están en sus manos. O sea, no podemos dar la responsabilidad de nuestras vidas a otra cosa, a lo divino o a cualquier otra persona. Somos responsables de nuestras vidas. Tenemos lo que queremos tener, ¿vale? O podemos tener lo que queremos tener. Con lo cual nadie se puede eludir de la responsabilidad de vivir en su vida. Porque es su vida. Tiene el símil, por ejemplo, de la vida como si fuera una habitación. Nosotros vivimos en una habitación, vivimos en nuestra vida. Entonces, tú tienes la capacidad, en cierta manera, de ordenar tu habitación, incluso de tirar cosas que no quieres tener en tu habitación. ¿Vale? Sé que puede ser algunas veces, oye, muy difícil de tomar una decisión. Porque cogemos apego a las cosas. Imagínate claramente tu habitación. Tienes una guitarra de cuando eres pequeño, que, bueno, ya no suena bien porque era la primera guitarra, pero la tienes un cariño. Y, oye, no te caben más porque te has ido comprando guitarras a lo largo de tu vida y sabes que te tienes que desprender de ella. La tienes un cierto apego. Pero sabes que ni siquiera la vas a volver a tocar en tu vida. Simplemente la quieres tener porque te has encariñado. Es una cuestión puramente de apego. Pero es que si te pones a pensarlo en un plano inteligente, esa guitarra no te está dando realmente ya nada productivo ni te lo va a dar seguramente en tu vida. Hay algunas veces que sí. Hay algunas veces que a lo mejor cuando lo pongas en balanza, digas, no, pero es que con esta guitarra, aunque no la vaya a tocar en mi vida, la voy a dejar. Porque conecto con mi lado espiritual y no, ¿vale? Pero habrá otras cosas, Gonzalo, que es donde quiero que no se te hagan. Incluso habrá cosas donde no quiera tenerlas en un plano tan directo en mi vida. No las quiero tener en la mesa donde me siento todos los días a vivir, a trabajar o a hacer parte del tiempo de mi vida porque me afecta. Pues entonces cojo de esa cosa y la coloco en una estantería, un poquito más detrás. No la tiro porque a lo mejor no la puedo tirar. Estoy hablando de a lo mejor muchas veces relaciones familiares, ¿vale? Sí, 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 o de amigos de muchos recorridos. Entonces, somos responsables de la vida en la que vivimos. Y no tenemos que ser dramáticos ni traumáticos ni nada, ¿vale? Están ahí y yo puedo ordenar mi habitación, Gonzalo. Y somos responsables. Somos responsables de las decisiones que tomamos y cómo las tomamos, Gonzalo, que es muy importante. No solamente las decisiones que tomamos, sino también cómo las tomamos. Porque hay que tener en cuenta que en nuestra vida no solamente nos rodeamos de objetos materiales, sino de personas. De personas que tienen su propia libertad y sus propias emociones. Y hay que actuar de una manera honesta, como hemos dicho, cuando tomemos decisiones que engañan a otros. Bueno, una última cosa para ir terminando. Porque te comentaste una imagen que viene un poco al hilo de todo esto, que es la imagen de cómo encadenan a los elefantes. Que así lo puedes poner en relación con la vida de las personas y decir, vaya, vivimos como elefantes encadenados sin saber que podíamos liberarnos de un golpe, ¿no? De una patada. Nosotros muchas veces intentamos buscar esos ejemplos en la naturaleza o en la realidad para poder entender las cosas que nos suceden. Y ese es un ejemplo muy claro de cómo nos podemos atascar a la hora de tomar una decisión porque tenemos miedo a enfrentarnos a ella, porque ni siquiera creemos que podemos ser capaces de tomar una decisión. Nos sobrecoge, o sea, no se muestra. Siempre como el elefante, ¿no? Es el símil del elefante. Un elefante se le desencadena realmente con una estaca muy pequeña y una cadena. A un sonido, cuando son muy pequeñitos. Sí, claro, pero a un elefante cuando es mayor se les encadena de la misma manera. ¿Por qué funciona eso? ¿Cómo puede ser que un elefante que pesa toneladas pueda encadenarse con una simple estaca que la podría mover solamente con un ligero golpe? Sucede porque de pequeños les ponen esa misma estaca con esa cadena y ellos no son capaces de moverla durante mucho tiempo. Y una vez que va pasando el tiempo, ellos van asimilando que no son capaces. Se van asimilando que no tienen fuerza, porque no la tuvieron. Cuando crecen siguen pensando que no la tienen. O sea, no tienen conocimiento de sí mismos ni de su capacidad. Y ellos se creen que son incapaces de poder llegar a tomar la decisión de liberarse. Bueno, yo creo que eso un poco les pasa a las personas, vaya. Mucho. Quedan atrapadas como los elefantes con una cadena pequeña. Quedamos atrapadas con una estaca pequeñita, ¿no? Que con esa cadena nos puede dejar siempre permaneciendo en el mismo sitio. Y muchas veces culpándonos y maldiciéndonos porque no somos capaces de tomar la decisión de ir hacia otro lado. Sin ser conscientes de que hay un patadón que está liberado. Y sin ser conscientes de que realmente no cuesta tanto. Es importante, Gonzalo, también lo hablamos alguna otra vez. Cómo nos da muchas veces miedo afrontar, tomar decisiones, porque creemos que la gente no va a estar preparada para asumir esas decisiones. Me sorprendió mucho la primera vez cuando lo leí y hablaba de ese tema porque parecía que incluso me lo estaba contando a mí. Y te ponía, la gente está muchas veces más preparada de lo que nosotros podemos pensar para asumir un no. Y es verdad, Gonzalo, estamos preparados para asumir un no en cualquier momento. Puede ser duro, pero cuando estás tratando con la verdad, refiriéndolos a la verdad, con esa verdad inteligente y honesta, no hay más. Ese juego de la vida, no te queda más que afectar. Es casi como, y suena muy dramático, una muerte. Pero una muerte es una verdad absoluta. Es algo que se acaba y por mucho que nos pueda afectar sentimentalmente, se acaba. No puedes hacer nada. Es algo que puede afectarte mucho en un plano emocional durante mucho tiempo, pero que es natural. Es algo propio y evidente de la realidad. Evidente y real. Bueno, Tronco, pues encantada de esta conversación. ¿Quieres comentar alguna cosa más? Una cosa más que queríamos siempre mencionar es un hecho para que la gente tome un poco más consciencia. Mira, hace poco, hace un año, una vez así, vi una entrevista a uno de los supervivientes del accidente en los Andes de Viven. Sí, la famosa película novela Viven. Eso es. Y contaba, vamos muy rápido al hilo, cómo de lo único que se arrepentían ellos, de cuando vivieron toda esa experiencia... Toda esa prueba horrible que tuvieron que pasar durante días, se murieron compañeros suyos hasta que tomaron la decisión de empezar a comerse a sus compañeros muertos, decía que la única decisión de la que se arrepentía cuando estuvieron allí es no haberse empezado a comer a sus compañeros antes. Por cruda que parezca la decisión que tenían que tomar, era la inteligente, la honesta y la coherente, que hubiesen mantenido a más de ellos con vida si no hubiesen tenido esa cadena que les impidió tomar una decisión. Estaban como el elefante a taos, hasta que uno dijo, estamos idiotas, lo correcto aquí es comernos estos cadáveres para poder salir de aquí. Hay situaciones en la vida donde nuestras cadenas o creencias que tengamos que tener, vamos a tener que sobreponer otras porque las circunstancias lo deben y tomar decisiones. Ese es el juego de la vida, Gonzalo. Ok, bueno, perfecto, pues fuerza y honor, tío, hasta la próxima.